Significa saldar una deuda muy grande que teníamos con esta ciudad. Después de una gestión de cuatro años en las que se abandonó la seguridad vial por estos lados, hoy inaugurar una base es un orgullo y es dar respuesta a una necesidad, a la necesidad de mayores controles, de mayor presencia, necesidad de hacer controles de alcoholemia, de velocidad, de uso de casco, de cinturidad, de seguridad, en fin, de todos los factores que generan siniestros viales con muertos y heridos y ese es el objetivo de la agencia, la prevención. ¿Y se busca en trabajar con nuevas tecnologías para la prevención? Sí, trabajamos, hay infracciones que necesariamente te obligan a tener tecnología, por ejemplo la alcoholemia, por eso es que dotamos esta base de alcoholímetros que miden el alcohol en sangre de un conductor a partir de su respiración, de su aliento. Y también con radares, radares de velocidad móviles que permiten determinar la velocidad que desarrolla un vehículo. Creemos que con un trabajo constante, en articulación con la fuerza de seguridad, con los familiares de víctimas, con el intendente, vamos sin dudas a hacer un buen trabajo que traiga beneficios para todos los que viven aquí. ¿Qué diagnóstico realizaron sobre la seguridad vial que hay en Ushuaia? Si vos te fijás por los números, por supuesto que no tiene ni punto de comparación con el resto del país, son muy pocas las personas que mueren al año en toda la provincia, también tiene que ver obviamente con la cantidad de habitantes, pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con el alcohol al conducir. Si bien Ushuaia tiene alcoholemia cero, tolerancia cero, nosotros creemos que ese es el camino que hay que desandar en todo el país, pero no nos podemos descuidar. Las estadísticas marcan que el consumo de alcohol está creciendo en la Argentina, sobre todo en los jóvenes, y la ecuación es fácil. Alcohol al volante es sin dudas una condición para tener un resultado espantoso. Así que en eso vamos a enfocarnos fuertemente.